Hola, bienvenidos a nuestro espacio de entrevistas en el Teatro Felipe Godínez. Esta semana vamos a tratar un tema que es conocido cada año en nuestra localidad, en nuestro municipio, en Mogheri, Mazagón, como el PFEA. Para ello hemos invitado a la concejala de urbanismo, Teresa Díaz, que está con nosotros. Bienvenida. Hola, buenas, Rosa. Y está también con nosotros Paco Martínez, el concejal de Mazagón. Bienvenido a nuestros estudios. Buenos días. Porque además esta obra, la del PFEA de este año, se está llevando a cabo en Mazagón, concretamente en la avenida Conquistadores. Antes de hablar de la obra y de todas las cuestiones que lleva hacia adelante el PFEA, a mí me gustaría saber, de mano de la concejala de urbanismo, se empezaba en diciembre estas actuaciones, pero ¿qué debemos saber del PFEA? ¿Qué es? Sí, pues como bien dice Rosa, el PFEA de este año está destinado en su totalidad a Mazagón y empezó en el mes de diciembre. Tiene una duración de seis meses, por lo tanto esperamos que se finalice en el mes de junio, con el comienzo del verano. Y el plan de fomento de empleo agrario tiene como objetivo proporcionar a los trabajadores que de forma habitual trabajan en el régimen agrario la posibilidad de incorporarse en otro sector y durante el periodo en el que la campaña no es tan activa, pues que tengan posibilidad de tener otros ingresos por parte de este tipo de plan de fomento. Es un apoyo. Es un apoyo para estas familias que se dedican de forma exclusiva al régimen agrario. En este caso juegan un papel muy importante cuatro administraciones, como es el Gobierno, a través del SEPE, la Junta de Andalucía, Diputación y el propio Ayuntamiento. En este caso las cuatro administraciones se cogen la mano para proporcionar estas posibilidades a los trabajadores del régimen agrario. Y concretamente, pues el Gobierno aporta la mano de obra a través del SEPE, que da mucha posibilidad de numerosos contratos durante este tiempo donde el trabajo en el campo está más parado. Tanto la Junta como Diputación aportan un porcentaje para el material de la ejecución de la obra y el Ayuntamiento, en este caso, pues aporta la parte restante que queda para que las obras puedan finalizarse de la forma correcta. Concretamente, en este caso, la totalidad del presupuesto de estas obras es bastante elevado comparado con otros años, pero era una necesidad actuar en esta zona y así lo hemos hecho. El presupuesto total de ejecución de la obra son de 250.000 euros y el Ayuntamiento está aportando aquí una cantidad importante, con respecto a las otras tres administraciones, de 54.000 euros aproximadamente. Bien, el PFA, entonces, este año se queda concretamente en Mazagón para la avenida Conquistadores, Paco. ¿Cuántos contratos? Me hablaba Teresa de numerosos contratos a lo largo de esta obra que va a ampliarse durante seis meses. ¿Cuántos contratos se van a llevar a cabo con el PFA de este año aquí en Moguer? Sí, en este caso, bueno, como ya hemos dicho, la obra va a tener una duración de seis meses y el total de contratos que se van a hacer a lo largo de la ejecución de la obra son de 104 contratos. Un arquitecto técnico, un encargado de la obra, tres oficiales a lo largo de 18 contratos, los oficiales son contratados cada mes y luego un total de siete peones cada 15 días que hacen un total de 84 peones y 84 contratos. Por lo tanto, la totalidad de los contratos son 104 a lo largo de los seis meses que dure la obra. Sí es importante destacar que para acceder a los demandantes de empleo a esta contratación tienen que estar inscritos como demandantes de empleo en el régimen agrario. O sea, si están en el régimen general no acceden a este tipo de subvención. Y decir también, porque es importante, en este caso para Mazagón, que cuando llegamos en la legislatura del 2011, todos los desempleados de Mazagón estaban adscritos a la oficina de empleo de Huelva de Muñoz de Vargas. Por lo tanto, no tenían acceso a los planes de empleo que salían desde el Ayuntamiento de Moguer, como puede ser el PFA o otros planes de empleo que se producen habitualmente. Hicimos una gestión que no fue fácil desde el Ayuntamiento. En este caso yo personalmente, junto con el alcalde, tuvimos multitud de reuniones, en este caso con el Servicio Andaluz de Empleo y con el Instituto Nacional de Empleo, hasta que conseguimos que los demandantes de empleo inscritos en Mazagón, que estaban en la oficina de Huelva, pasaran a la oficina de empleo de Moguer, al SAE de Moguer. Por lo tanto, desde aquella época, todos los vecinos y vecinas de Mazagón que están inscritos en la oficina de empleo de Moguer, que viven en términos de Moguer, tienen acceso a este tipo de trabajo. Pero es fundamental que el demandante de empleo esté inscrito en la oficina de Servicio Andaluz de Empleo como demandante de empleo agrario. Si no, no va a tener acceso a este tipo de planes. Son principales requisitos que se toman para estar en esta obra. Y decir también que es muy importante que en este caso el Ayuntamiento no selecciona al personal que trabaja en la obra. Quien selecciona a los trabajadores es el Servicio Andaluz de Empleo previa demanda de empleo. Bien. ¿Qué volumen de trabajadores de Mazagón? Porque esta es la primera obra que ya cuenta con el resultado de ese esfuerzo que se ha hecho desde el Ayuntamiento de Moguer para que sean también las personas demandantes de empleo agrario de Mazagón los que participen en esta obra. ¿Qué volumen de gente de Mazagón está trabajando en la obra, Paco? Sí, bueno, yo diría que en esta concretamente puede haber un 30% de trabajadores de Mazagón. Al contrario que ocurrió en otras ocasiones. Creo que este es el cuarto o quinto PFA que realizamos en Mazagón. En las anteriores el 80% eran trabajadores de Mazagón. Pero en esta pues me imagino que habrá menos demandantes de empleo en el sector agrario, en la oficina y hay un porcentaje mayor de desempleados de Moguer trabajando en la obra que de Mazagón. Bien. Con lo cual, bueno, pues una muy buena noticia para todos los que residan en Mazagón habitualmente que estén además como desempleados en el régimen agrario y que pueda, bueno, pues tenerse alivio a lo largo de estos meses con estos empleos que a través del PFA llegan a Moguer y Mazagón. Además se mueve la economía. Llega un momento, bueno, pues que si el ayuntamiento tiene que aportar una parte hay que comprar material, estas personas están trabajando. Se mueve la economía en un tiempo muy difícil, ¿no? Pues sí, la verdad es que es una oportunidad, es un plan de empleo que proporciona oportunidades tanto para el sector personal, se puede decir, como para los suministradores de material porque permite ese movimiento económico que tan necesario es en este momento. concretamente estamos hablando que la parte destinada a compra de material rondan casi los 160.000 euros que, como ya hemos comentado, van subvencionados gran parte por parte del ayuntamiento, por diputación y la propia Junta. Son en total casi más de 200.000 euros, ¿no? Son 250.000 euros aproximadamente el presupuesto total de la obra. Y del ayuntamiento de Moguer más o menos son 54.000, como me decíais, las otras administraciones, Gobierno Central, Junta de Andalucía, ¿cuál es el dinero que aporta, Paco? Sí, en este caso el CEPE aporta 135.000 euros para mano de obra, la Junta de Andalucía, como decía Tere, casi 46.000 euros para materiales, la Diputación Provincial 15.000 euros para materiales y desde el ayuntamiento se ha aportado 54.000 euros, más en torno a 20.000 euros que para la red de agua potable que se va a meter completamente nueva. Ya de camino, ¿no? Se va a aprovechar esa obra. Bueno, vamos a hablar con Teresa de en qué consiste la obra, de todos los detalles técnicos, pero Paco, ¿en qué zona? Porque estamos hablando de la Avenida Conquistadores, que sabemos, como siempre, que es parte que pertenece a Palos de la Frontera y otras zonas pertenecen a Moguer. ¿En qué parte vamos a actuar? Sí, en este caso, como bien se ha dicho, es en la Avenida Conquistadores. Tenemos un término municipal excesivamente caprichoso y en la Avenida Conquistadores, pues, confluye el término de Palos y el término municipal de Moguer, ¿no? La parte que corresponde al término municipal de Moguer prácticamente es desde la bajada de Alcor hasta el Hotel Solvaza, o Hotels, ¿no?, que se llama actualmente. O Alcine, como se conoce. Efectivamente. En dirección al Cine, el margen izquierdo. Entonces, vamos a actuar prácticamente desde la bajada de Alcor. Ahora son en torno a 150 metros la primera fase de obra y, bueno, la obra que se va a ejecutar, pues, prácticamente es urbanización nueva, porque allí no existía nada, ¿no? Yo sí me gustaría, en este caso, agradecer la paciencia que los vecinos de la zona han tenido, en este caso, con nosotros, porque la verdad es que hemos tardado un poco de tiempo en ejecutarlas, ¿no? Pero, bueno, al final el resultado va a estar ahí. Estamos haciendo el acerado completamente nuevo, todas las canalizaciones nuevas, así como una zona de aparcamiento, con lo cual el resultado yo creo que va a ser excelente, ¿no? Estamos siguiendo el mismo criterio y el mismo modelo que ya traía el Ayuntamiento de Palos, porque no íbamos a cambiar de diseño. Y, por lo tanto, en esta primera fase terminaremos. Decir también que el PFEA de este año se va a destinar para darle continuidad a la obra. Esperemos que con esta segunda fase, pues, lleguemos casi al final, ¿no? Por lo tanto, yo creo que una de las arterias principales, que en este caso tiene Mazagón, como es la Avenida Conquistadores, pues, bueno, va a quedar por lo menos la zona nuestra en un estado magnífico. Bien, ¿interesa algo más que añadir de ese proyecto? En cuanto a los aspectos técnicos. Nada más que añadir ya, como ha comentado mi compañero Paco, que vamos a continuar la misma línea que tiene la zona que ya estaba hecha de palos para darle homogeneidad a la avenida. Y sí que también, pues, hemos invertido a través de la gestión que hemos realizado con Aqualia, hemos invertido para que, en su totalidad, toda la zona donde actuemos esté renovada completamente, incluyendo la red de abastecimiento de agua, que también era bastante antigua. Nada más que añadir ya que... Paco, Tere, con esta obra que el Ayuntamiento de Moguera comete a través del PFEA, ¿queda finalizada la avenida Conquistadores o aún quedan algunos tramos? No, en este caso, nosotros no vamos a llegar al final, en esta primera fase. Esperamos y deseamos que con la segunda fase seamos capaces de llegar casi al final, o nos quedará muy poquito. Y, evidentemente, como decíamos anteriormente, la avenida depende también del término municipal de Palos. Palos creo que está iniciando también ahora otros tramos, porque, bueno, el Ayuntamiento de Palos ha ido urbanizando tramos a trapo, y creo que no va a quedar completamente terminada tampoco con la actuación que está haciendo el Ayuntamiento de Palos. Pero nosotros, desde luego, por nuestra parte, vamos a intentar, por lo menos, terminar lo que corresponde a nuestro término y dejar la avenida, que hemos tardado un poquito, pero, bueno, al final realizamos los trabajos. Poco a poco se va viendo el final, bueno, pues esta gran avenida en Mazahón que da acceso, como sabemos, a la playa, a la playa del pueblo, como decimos. La playa urbana. La playa urbana. Pues, Paco, Tere, gracias por habernos informado sobre este plan. El PFEA, como saben, entre los requisitos a tener en cuenta es que tenemos que estar desempleados en el régimen agrario para poder trabajar, para poder acceder a estos planes que se ponen en marcha cada año en el Ayuntamiento de Mover. Gracias. Sí, yo querría repetir el mismo llamamiento a los vecinos y vecinas, en este caso de Mazahón, y, por supuesto, también a Mover, que para acceder a los planes de empleo, tanto a este como a cualquier otro plan de empleo, es necesario que el interesado o interesada acuda a la oficina de empleo y se inscriba como demandante de empleo, porque es que si no, no va a tener acceso nunca. Y dejar claro también que el Ayuntamiento no es quien selecciona al personal, que quien selecciona a los trabajadores y trabajadoras es el Servicio Andaluz de Empleo. Pues, bien explicado por parte de Paco esa cuestión. Despedimos a nuestros invitados en la entrevista de hoy. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.